Aleluya, bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Quiero bendecir la vida de todos aquellos que de una manera u otra nos están mirando. Quiero pedir disculpas que no hemos... gente me ha llamado, gente me ha escrito que pasó con la transmisión de ayer. Ayer no pudimos transmitir, mis amados, porque yo tuve un compromiso muy grande ayer. De verdad que sí. Tuve un compromiso con una gran mujer de Dios. Un compromiso del cual no podía desligarme jamás, ni me voy a desligar. Un compromiso poderoso con una gran mujer de Dios, mi amada esposa, la cual estaba conmigo en el hospital dando a luz otra gran mujer, la cual es mi segunda hija. Y ya mismo le subo una fotito por ahí para que usted vea, para aquellos hermanos que nos siguen por las redes. Bendigo la vida de todos aquellos que rápido se conectan, que están al pendiente de esta transmisión. Pero, quise hacer esto, no hago esto, pero quise hacer esto porque el Señor venía hablando aquí con el Señor. Vi un video de un hombre de Dios, considero un hombre de Dios, un hombre de Dios muy dotado de la palabra. Estoy hablando específicamente del pastor Antonio Duncan Jr., un gran muchacho, un gran hombre de Dios, un pastor colombiano. Y vi un comentario de una persona a la cual le hablaba de una manera muy despectiva. De hecho, las raíces de su mal corazón se vieron evidenciadas cuando de un momento a otro en uno de los comentarios puso te odio. O sea, automáticamente, supuestamente evangelista. Quiero recalcar algo antes de ir a lo que quiero decir. Si yo no, o sea, no soy amigo personal del pastor Antonio Duncan Jr., lo he visto predicar, predica muy bien. No tengo ninguna afiliación con su congregación y con su casa pastoral, ni nada. Yo defiendo lo justo, bendigo la vida del pastor Melvin Echavarría, que ayer me dijo algo que me animó a seguir haciendo estos videos. Me dijo, wow, le estamos siguiendo y vemos la imparcialidad que usted tiene al pan pan, al vino vino. Y yo creo que esto es lo que hace falta hoy en las redes, gente que sean imparciales. Vi ese video ayer y vi como esa persona hablaba tan despectivamente, por un punto que el pastor Duncan quiso exponer, de que tenemos que tener un corazón limpio, no ser de mal corazón, y cuidarnos, y cuidarnos de la levadura de muchos fariseos. Y venía hablando con el señor ahora aquí en Decamino, voy al aeropuerto a recoger a mis suegros que vienen de camino, y le exponía el punto, porque a mí me gusta ser balanceado, y me gusta que el Espíritu me dé y me revele lo que voy a decir. Y el señor me decía, Alberto, si hubiese sido, si el corazón de Jesús hubiese sido religioso, las americanas se pierden, el romano se pierde, el centurión, Simón se pierde, Bartimeo se pierde, ¿por qué? Porque era gente que no, según la línea que traía Jesús, la cananea que tenía la hija endemoniada en su casa, también se pierde. Y según la línea que traía Jesús, era una línea de restauración total a todo el mundo, pero la línea de los fariseos era que era solamente ellos, Dios era para ellos, únicamente para ellos y por ellos. Y claro está, Jesús lo dijo, a los suyos vino y lo dijo Isaías, mas los suyos no les recibieron, eso está claro. Pero Jesús dio evidencia en más de una ocasión de que el Evangelio era para todos. De hecho, al final del día, al final de su ministerio, la palabra final a su discípulo fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Si Jesús hubiese tenido un corazón duro, religioso, mucha gente de los cuales se le acercaron a Él en sus tiempos, no hubiesen tenido el acceso a un milagro o a la gloria a la cual Jesús estaba manifestando en sus días. De hecho, quiero resaltar para aquellos que estudian la Biblia y que les gustan los misterios bíblicos, si usted examina con detenimiento, usted se va a dar cuenta que solamente la gente que le sacaron los milagros más poderosos a Jesús no eran judíos, no eran judíos. Por ejemplo, vemos el centurión romano. ¿Qué dice el centurión? Maestro, mi siervo está enfermo en casa. El maestro toma la iniciativa y dice, vamos a tu casa a sanarle. Él le dice, no, tú no tienes que ir a mi casa. Yo, al igual que tú, soy un centurión, soy hombre de autoridad. Y mando gente que vayan y van y viva gente que vengan y vienen. Tú solamente manda la palabra. Y mi siervo se sana ya. Jesús exclamó, como podemos decir en Dios, wow, ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Y abrió una puerta. Usted sabe que la puerta a la salvación de los gentiles no la abrió Pablo, la abrió el romano. Con esa acción. Porque fue el que puso a Jesús, lo sacó de su tiempo. Lo sacó de tiempo y puso a Jesús a gritarle a los cuatro vientos, a los tiempos, al caído, a la gloria. A decirle, de cierto, de cierto, digo, que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Y los que fueron convidados a la fiesta, estarán afuera. Uno, dos. Maestro, mi hija está endemoniada en casa, la cananea. Dice Jesús, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Wow, yo estoy sintiendo a Dios con esto. Pero esa mujer le dice, oye, aún, aún, aún las migajas que caen de la mesa de los sábados, los perros tienen acceso, aún de las migajas. Esa mujer rompió y sacó a Jesús de tiempo también. Los milagros más controversiales en la vida de Jesús se los sacaron gente que definitivamente no eran judíos. Entonces, la pregunta a los religiosos hoy en día, porque voy a hablar directo, yo no hablo escondido, ni ando maquillando las cosas, no, los religiosos de hoy en día. ¿Cuál es tu posición en el reino? Si Jesús hubiese tenido tu corazón, tu corazón, escúchame bien, más de la mitad del mundo se pierde. Si Jesús hubiese tenido tu corazón, cuando los discípulos le dijeron, maestro, no nos recibieron en esta aldea, oramos para que descienda fuego y los mate a todos, Jesús le dijo, oh, pero que de qué espíritu son ustedes. Yo no vine a matar gente, yo vine a salvar gente, a dar vida, y vive en abundancia. Explícame qué eje tiene tu predica, qué puntal, qué dirección, si no va accionada a todos, si en tu reino, porque es tu reino, no el de Dios, porque está evidenciado en la Biblia que todos tenemos acceso al reino, alineados a la palabra. Esa sí te la cumple, es así te la apoyo, alineados a la palabra, todos tenemos acceso al reino. Pero no me vengas a decir que por una formalidad religiosa, no me vengas a decir que por un formato, por un formato, este, se puede decir, doctrinal humano, no bíblico, fulano, mengano, no tienen acceso. Que si la falda, que si el pantalón, que si la colbata, sí, mire, yo he visto sitio que si usted no lleva colbata, no lo dejan predicar. Usted puede creer que una simple corbata, le corte la bendición a un montón de gente. Una simple corbata. Yo fui una vez a un sitio que si usted no estaba afeitado, así como estoy yo ahora mismo, no predica. Si tiene barba, no predica. Esos son puntos de religiosidad, puntos dosmáticos. No son dos. Vivir. Pueden vivir una vida normal bajo estos conceptos. Otros criticarán y se lo digo aquí como hombre de Dios al pastor Duncan. Tú no debiste haber, esta es la palabra que te tuvieron que haber dicho. O Dios, había que responderle. Sí, tenías que responderle. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que la Biblia habla muy claro que Jesús nunca se le quedó callado a los fariseos. Jesús nunca se le quedó callado a los seduceos. De hecho, la Biblia dice que Jesús, dice, y conociendo el corazón de ellos, oye, ellos ni habían hablado, y ya Jesús sabía lo que estaban pensando y Jesús les respondía. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que Jesús no se igualaba ni en palabras ni en hechos. Jesús no se igualaba ni en palabras ni en conductas. No. Jesús tenía un espíritu y una identidad tan clara que agarra un Simón, un principal de la sinagoga que lo están tentando cuando estaba afuera y se va a su casa con él a comer. Jesús tenía una identidad tan clara, tan clara, que está viendo a un saqueo que todo el mundo juzga por ser ladrón y le dice, bájate de ahí que para tu casa hoy el almuerzo, en tu casa hoy que vamos a comer. Jesús no tenía un corazón dañado ni dañino. Porque tenemos gente hoy en día con corazones dañados, pero gente con corazón dañino. Jesús le daba lo mismo ahora mismo, ahora mismo, mandate para el diablo como le hizo a Pedro y a los cinco minutos decirte, oye, vamos a comer para allí tranquilo, ven, vamos a hablar un rato. Ese es el corazón que Dios está buscando. Por eso hay ministros quizás hoy en día que no responden, porque quizás no tienen todavía un corazón alineado a este concepto. Los que me conocen saben que a mí me da lo mismo que me digan hijo del diablo ahora y ahorita brindarte un vaso de diablo. Me da lo mismo porque yo tengo identidad, yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Entonces, si está mal responder, si está mal responder, entonces Jesús fue el primero que estuvo mal. Jesús fue el primero que estuvo mal porque Jesús le respondió a todos. Nunca se le quedó callado a nadie. Así que los bendigo con toda bendición del cielo y ya usted sabe, si usted le va a responder a alguien y usted no tiene su corazón todavía sano, que usted sienta que algo le va a dar en el corazón contra esa persona, no le conteste. Si va a salir una palabra que lo va a igualar a usted, a esa persona, no le conteste. Quédese tranquilo, quédese callado. Ahora, si usted sabe que su corazón no se le va a dañar, si usted sabe que a usted le da lo mismo, que le digan, que no le digan, tranquilo, usted aclárele su punto en su espíritu a esa persona y tenga paz en Dios porque a eso fuimos llamados. Lo bendigo con toda bendición del cielo y será hasta una próxima transmisión. Bendiciones. Gracias. Gracias.